Búscate las botellitas con agua que vamos a trabajar, brazos y abdominales con estas botellitas, ¿ok? Así que, dale, te voy a esperar, búscala. Mira, coge tu botellita y así la llevas al frente y vas a subir y bajar a nivel del pecho. Dale, vamos a hacer este trabajo por un minutito. Inhala, exhala porque parece que no moja, pero va a empapar. Entonces usted va a tener las botellitas un poquitito, ¿verdad? No, no hay, va a aguantar ahí. Sostiene, inhala, exhala. Oye, y ponle también una sonrisa. Eso es. Calentamos así, mire, suavecito. Parece que está haciendo un movimiento muy rápido. Si quiere bajarlo, lo puede bajar aquí. Y lo trabajo, muy chévere. Y como te dije, parece que no moja, pero empapa. Vamos para el otro. El segundo ejercicio. Míralo como es. Arriba, la hiciste B. Arriba y cruzo. Viene por un minuto. Con mucha calma. Lo importante del ejercicio es que usted haga esa contracción atrás y lo lleve y haga su fuerza. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Bum! ¡Bum! Parece que no. Pero créame. Trabaja. Y lo está haciendo por la botellita. Déjame echar un poquito para acá. Para que lo vea completo. Me vine otra vez. Para que vea cómo es el movimiento atrás. ¡Bum! ¿Ok? Por un minuto vamos para el otro. Parecen que no mojan, pero créame, empapan. Vamos aquí. Va a apretar su abdomen. Pompas para atrás. Aquí y lo llevo. Aprieto. El abdomen. Un poquito de flexión. Esas pompas van atrás. Sostengo. Sostengo. Vamos a darle esos brazos fuertecitos para por lo menos llevar la compra. La bolsita de compra. Venga, nosotras. Poder, ¿verdad? Mover nuestras cosas en nuestro hogar. Mira qué chévere. ¡Bum! ¡Bum! Aprieto cuando llevo atrás. Lo aprieto. ¡Bum! Eso es. La flexión solamente se da en el codo. Y la posición de ese hombro y de ese brazo no cambian. ¡Dale que voy a ti! Ahora vamos a hacer círculos grandes con las botellitas al frente. ¿Ok? Va aquí. Y una vuelta al mundo. Va. Lo voy a hacer en esta dirección. 30 segundos. Y después cambiamos la dirección. Esto es hacia adentro. Más o menos el mismo movimiento que se hizo hacia la espalda. Lógicamente acá sale mejor la X. 30 segundos. 30 segunditos aquí. Y cambiamos 30 segundos afuera. Aprieto. Inhalo. Exhalo. Llevo esa espalda cuando voy hacia arriba y la llevo. Hago esa contracción. ¿Lo ves ahí? Le agro un plato. ¿Cómo se unen? Mira la pérdida. Largo. Grandote ese círculo. Cuando trabajamos brazos y llevamos los brazos hacia arriba, más arriba del corazón, se hace más intenso el trabajo que más grasa. Entonces, podemos quemar grasa, podemos ejercitarnos en un solo sitio y vamos a lograr las metas que nosotros deseamos tener. Pero hay que trabajarlo. Así que finalizamos, ¿verdad? Porque yo le estoy demostrando las cosas que usted puede hacer por un minuto. Y usted puede repetir esto tres o cuatro veces, cada ejercicio, un minutito cada uno, o lo puede hacer por 30 segundos. ¿Ok? Así que ahora estiramos un poquito. Llevamos. Sostenemos. A ver, María, qué rico se siente. Conteo de ocho. Ocho. Y voy al otro lado. Y con mucha calma, mami, con mucha calma. Vas aquí, llevas al frente. Y sostienes. Las puntitas de los pies van para el frente. ¿Ok? Ah, qué rico. Aquí. Sostengo. Seis. Siete. Ocho. Y voy al otro lado. Ah. Y voy. Aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. ¿Ok? Uh. Mi abrazo. Y siempre doy gracias porque recuerda que un poco que haces hoy, un poco que haces mañana, van a ser la diferencia.